Resumen de las preguntas más comunes. ¿Cuánto tiempo después de haber estado en contacto con un paciente COVID puedo presentar síntomas o hacerme la prueba? Idealmente, 5 días. ¿Qué prueba hacerte para saber si eres positivo? La ideal es la PCR o el antígeno. ¿Cuánto tiempo tengo que estar en aislamiento? 15 días. 15 días desde iniciado los síntomas. Y si no tuviste síntomas, 15 días después de que fuiste positivo. ¿Después de estos 15 días, ¿debo hacerme una prueba para saber si soy negativo? No, no es necesario ni la PCR, ni el antígeno, ni anticuerpos. ¿Qué estudio hacerme si quiero saber si ya tuve COVID o si generé anticuerpos? La prueba de anticuerpos. ¿Cuánto tiempo tengo que dejar pasar después de COVID para aplicarme la vacuna? Lo ideal son 10 días después. ¿Puedo bañarme si tengo COVID? Claro que sí, puedes bañarte. ¿Qué secuelas deja el COVID? Las secuelas son muchísimas y son todas aquellas que se presentan después de 15 días de iniciado los síntomas. Cualquiera que éste sea y el tratamiento es difícil. ¿Qué vacuna es mejor? La que te toque. La que te toque es la mejor. ¿En cuánto tiempo se complica un COVID? Normalmente es de 5 a 7 días. Una vez cumplido el periodo de detenimiento, ¿ya contagio o no? No contagias. ¿La citromicina y termectina antivirales sirven para el COVID? No. ¿Hay tratamiento efectivo para el COVID? No, no lo hay. Son medidas de soporte los medicamentos que se dan, pero tratamiento efectivo no lo hay. ¿Cuánto tiempo durará la pandemia? Es impredecible. Mientras no tengamos un medicamento que sea 100% efectivo, debemos de seguir con las medidas preventivas. ¿Cuánto tiempo me dura la inmunidad por COVID? Una vez que padecí COVID, ¿cuándo me puedo volver a contagiar? Promedio son de 3 a 6 meses. ¿Cuándo se considera un COVID grave? Cuando oxígenas menos de 90%. ¿Se puede tratar un COVID en casa si requieren oxígeno? Lo idealmente es no, pero sí se puede. ¿Puedes presentar efectos secundarios después de la vacuna? Claro que sí, así como en todos los medicamentos. ¿Me toca la segunda vacuna en próximos días y tuve COVID más allá de 10 días? ¿Te la puedes aplicar? Claro que sí. ¿El COVID o las vacunas anti-COVID pueden afectar el ciclo menstrual de las mujeres? Sí. ¿Puedo tener sensación de dificultad para respirar y dolor en el pecho y oxigenar bien? La respuesta es sí, normalmente se debe a ansiedad. ¿El COVID puede afectar a niños? Claro que sí, desde el principio de la pandemia ha afectado a niños. Ahorita hay una pequeña elevación de los mismos. Hoy, hace un mes que tuve COVID. ¿Es normal que sienta dolor de cabeza o dolor de pecho? No, no es normal. Ninguna sintomatología es normal. Independientemente de si tuviste COVID o no. Tengo videoconsultas y búsquenme en mi correo.